Bueno, voy presentando. Hoy nos hemos venido a un hostal abandonado, como podéis ver, está abierto por aquí, tiene dos plantas. Hola Jolly, ¿qué tal Ricardo? Entonces nada, os vamos a presentar un poquito el sitio. Hoy venimos tres personas, Aridai, una amiga, Alexandra, ¿te presento o no te presento? Bueno, sí, aquí está mi amiga Alexandra, Aridai por allí. Ah, que está por lento, digo, oye, o sea, está abierto por fuera. No, 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 bueno, ahora os enseño desde fuera. Es un sitio bastante oscuro, hace falta linterna. Este es el patio de fuera. Vamos entrando. Vale, vale, a lo voy yo. Bueno, buenas, Sergio. Está todo lleno de cristales. Bueno, esto sería como el salón. Con su chimenea. Sus papeles de no se puede fumar y la barra. Bueno, esto, estamos en la parte de restaurante, pero esto era un hostal. Ahora os enseño las habitaciones. ¿Has llegado a meterte al congelador? Bueno, aquí está la cocina. Es enorme. Es enorme el lugar. Yo os enseño aquí los típicos congeladores. Voy a poner luz aquí. ¿Eh? No huele mal, está abandonado. Yo huelo a humedad. Sí, pero... Huele mucha humedad. A ver, que está esto lleno de cajas. Voy a caerme. Bueno, pero puede ser que estos periodos, periodos, periodicos, se hayan traído después, ¿eh? Bueno, en el debet no lo tengo instalado tampoco el Instagram, si no te hubiese dicho de ponértelo en el debet. A ver... Aquí ya empieza a hacerse muy oscuro. Esto parece como una especie de almacén. Y aquí estaban los baños del restaurante. Bueno, quiero para adelante, pero todos son baños. El de chicos. Aquí. Aquí. Vamos para arriba. Esto era un hostal. Sí, fijaos. O sea, esto era el restaurante. Todo esto que veis era la parte del restaurante. Esos eran los baños. Un almacén aquí a la izquierda. Y ahora vamos a subir por aquí. Que vamos a las habitaciones del hostal. Vamos para arriba. Buenas. Está bastante cuidado, la verdad. O sea, cuidado en el aspecto de que no han roto barandas ni nada de eso. Han roto, bueno, los bidés y esas cosas. Fijaos qué pasillo. Muchísimas habitaciones por aquí y unas cuantas más por aquí. Da miedito, ¿eh? Bueno, aquí hay. Estoy arriba. Uy, mira, pues sí que había algo más arriba, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Si no habría algún hueco para escaleras o algo. Yo creo que eso es el techo y la claraboya ya está. Para arreglarse hacía falta algo del techo, ¿no? Bueno, las habitaciones. Estas eran las habitaciones y los baños. Que todavía, bueno, más o menos la bañera y eso se conserva. El bidé y... La tubería. Sí, bueno. El grado del cobre. Seguramente. Pero es lo que decíamos antes. ¿Qué necesidad de romper el váter y el lavamanos, sabes? Mira, y ahí hay pies. Como si alguien hubiese querido escalar o tirar la pared a patadas. Es verdad. Son pies. No te paramos bien. A mí al fondo. No sé si te hacía más frío o qué, pero me dio un frío que te caiga en las habitaciones. Una ya huele mal. No sé si ha habido cupas aquí. Puede ser. Hay una habitación que huele mal. Es que ahí me tienes que lo frío que te caiga. Puede ser que hubiese cupas, aunque... Esto está bastante apartado del pueblo más cercano. No te hará. ¿Holía mal? Hay una habitación que olía peor que te haría mal. A mí esta me olía mal antes. Ahora no tanto. ¿Más pies en la pared? ¿Algo aquí? ¿O qué? ¡Ah! ¡Adiós! Ya se me cae la linterna. ¿Esto qué es? Es como una chimenea, ¿no? De estas que la sacarían de ahí arriba para venderla y no les serviría al final o algo. No sé. ¿Qué? 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 Muy bien. Lo que yo no entiendo es un coño quiero romper. Ahí, si no se puede subir hasta ahí. ¿Y ahí un poco de eso? Yo creo que son ganas de destrozar. Sí. No hay más. Mira. Aquí hay zapatos. Sí. No sé qué sería esto. Vamos a pegar arriba donde tiene que ir a la visión. No, 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 ya. Es que está oscuro. Está todo así como ven. Sí, está muy oscuro. Y nada, aquí son más habitaciones. Y además hay unas zapatillas. Aquí unas zapatillas. Con su baño igual. Es que la bañera está intacta, ¿eh? Sí. La bañera limpia bien con la guía. Y sirve todavía, ¿no? Sí. Y el baño, la vasija casi que también, en la mano no, pero... Mira. Uy, será explicando... Dormir. Venga, pues vamos allá. Nos vamos a una habitación en la que Aridai ha tenido malas sensaciones. ¡Fantasma! Estaba por aquí, ¿no? ¿Era esto o la siguiente? No. Ah, esa. ¿Esta, no? Sí. Sí, sí, era esta, sí. ¿Me das tu nombre? ¿Me das tu nombre? ¿Por qué suena eso? Fuera de aquí. Otra vez. ¿Te molestamos aquí? ¿Por qué suena eso? Nunca ha sonado eso. Dime, ¿te molestamos aquí? Sí. ¿Vais? 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 Algo de tres. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A ver, contéstame. ¿Te molestamos aquí, sí o no? No, ¿te molestamos aquí? ¿No? ¿No? ¿Más? Me da miedo. Quiero que me digas sí o no. ¿Me dijo sí? Sí. Dime que ha dicho que sí. Ahora ha dicho que sí otra vez. Vale, vamos a otra mitad. ¿Vale? Nos vamos a otro sitio para no molestarte. Prueba otra vez. Vamos a cambiar de habitación para no molestarte, ¿vale? Uy, acabo de sentir frío. El frío que decías tú. Sí, ¿verdad? Sí, hace frío en esa habitación. ¿Más que por aquí? ¿Con un escalofrío? No, escalofrío no. He sentido aire frío. ¿Aquí mismo? ¿A ver, cabecero? Pues probamos aquí. A ver si aquí no molestamos a nadie. ¿Qué has dicho? Ya está conectado. Este pilotito de aquí es un sensor de cambio de temperatura. Si cambia de temperatura a calor, como va a ser ahora el caso, mirad, se pone de color rojo. Bueno, no me ha hecho caso. Pero se pone, ahora está verde porque ha notado un cambio de temperatura frío. Si detecta calor... Se pone rojo, ¿veis? Vale. Entonces, reseteo. Lo ha notado a rojo porque he tocado yo la antena. Y detecta calor con mi cuerpo. Entonces, reseteo. Voy a volver a encender. Que sepáis que si se enciende azul, como es el caso, está notando cambio de temperatura a frío. Vale, ya está, ya me he enterado que sí, que hace frío. Está frío. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Hostel. ¿Cuántos sois aquí? ¿Ya? ¿Cuántas personas sois? ¿Solos no? Todos esos ¿Me das tu nombre? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Me das tu nombre, por favor? ¿Otra vez la misma voz? No, de verdad ¿Se han marchado? ¿Me han abandonado? ¿Vale? ¿Puedes dejar de tocar la spirit, por favor? No te preocupes, ¿no? Cualquier cosa está allá y aquí abajo Quiero hablar contigo ¿Por qué te molestábamos? ¿Me dices tu nombre, por favor? Así podremos hablar ¿Prefieres que me vaya abajo? ¿Qué sabrás? A ver si con el Anarion A ver si llegamos a captar algo con la cámara Ahora que estamos solas Y se han ido para abajo Voy a ver si desde... Supongo que estarán fuera, quizá desde el restaurante Eso creo que ha sido el pulsador Me he asustado He escuchado una voz detrás mío Voy a probar aquí Aquí podemos estar ¿Me permitas estar aquí? ¿Me permitas estar aquí? Bueno ¿Existe el diablo, sí o no? ¿Es un demonio, ducho? Soy invisible Soy invisible ¿Hay un niño aquí, sí o no? Ah, sí ¿Sí? ¿Puede hablar el niño, por favor? Sí Estoy bien Mira, te dejo esto aquí Puedes tocarlo ¿De qué color es mi mochila? Esta ¿Ha dicho negra? No ¿Verdad? Sí, sí Adiós Adiós ¿Puedes volver a... Mira Sí que la había tocado Pero por algún motivo No había sonado Vale, ya puedes dejar de tocarla ¿Puedes parar de tocarla, por favor? Gracias No es la primera vez que me lo hace Pero como ya me lo conozco Pasa Parece el perfil de una persona, ¿no? Sí Ostras ¿Pero qué es eso? Este es un filtro que detecta cuando... Mira Cógelo Si yo ahora paso por ahí Me va a ver a mí Y me va a marcar igual ¿Ya ves? ¿Verdad que me marca? Sí Te marco Pues ahí he hecho lo mismo Pero sale conexión interrumpida todo el rato A ver si... Ahora, inestable Pero... Pero ahora no No, ahora no sale Pero sí que salió Y era una figura salida a la cabeza ¿Te has dado cuenta? Sí Sí, inestable me sale A ver si arriba me va bien Uy Ana Ahora cuando termine de subir la escalera verás Uy Dime si quieres que esté aquí o no ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Por favor ¿Quieres que esté aquí? ¿Sí o no? ¿Existe Dios? ¿Existe el infierno? Sí, creo que dijo sí Muy de fondo, no sé Todo Existe todo ¿Quieres que me vaya? Bueno ¿Quieres que me vaya? ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Vale, pues me voy He pisado una copa No hay que ¿Qué? Sí, no sé por qué me apetecía venir a la cocina Hay pies aquí también Marcas de zapato Quien fuera que vino Se subió hasta Hasta en la encimera Es que es imposible No sé Hay ahí la huella de un zapato Bueno y parece Que hacían barbacoa Así bajamos Dejo el móvil aquí un momento Que tenemos que bajar Un murito Lo dejo así ¿Vale? Ya estoy aquí Uy ¿Puedes coger tú este? Sí, sí, sí Claro Gracias Que esto en verdad No lo hemos mirado ¿Qué era esto? Bueno hay cosas que se entienden Y otras que no Y esto parecía como un garaje Supongo que dejarían aquí los coches Y alguien lo ha usado para dormir también Sí, mira Aridai Me está tirando cosas ¿Tú? Como que no Si me ha caído aquí Algo al lado Venga Aridai Me ha caído algo al lado mío No sé qué ha sido ¿Alguien me ha tirado algo? Cuando lo dijiste Yo estaba estirándolo para atrás Sí, sí Es que justo he escuchado la silla Por eso pensé que había sido Sí Bueno os enseño un poquito aquí arriba Y ya corto para hacer el vídeo Fijaos todo aquí hasta el fondo Mira otra vez marca eso aquí Hostia Se ha ido un golpe ahí el fondo ¿verdad? Ufff Sí Se están oyendo golpes Y tonta no soy tampoco Si hay alguien No me pienso meter a que me haga algo ¿Sabes? Ya no por fantasmas Que eso no es lo que me da miedo Me da miedo si hay alguien ¿Aridai? ¿Quién? Ven un momento mejor Voy Arriba Es imposible que haya nadie arriba ¿no? No, no ¿Seguro? Lo dudo mucho A mí no cago una persona de aquí Se ha ido un portazo Te lo juro O sea portazo Un porrazo enorme No sé dónde Es que como esto retumba No sé de dónde ha venido ¿sabes? Pero no hay nadie O sea es que es imposible No sé ¿La otra linterna la cogiste? Creo que sí Tiene que estar en la mochila Bueno pues Anaí se cagó La primera vez en la historia Que se cagó Bueno la primera no La segunda La primera La primera fue en Marmellá Sí No te quieres quedar sola ¿no? Ahora fui ahondando creo ¿no? No, no Ha sido arriba Ahora se ha ido unos pasos Ha sido arriba Y arriba son a un pum Y ha retumbado todo A ver aguanta ¿Seguro que no hay nadie arriba? Oye que me dejas sin luz ahora Seguro que no hay nadie ¿Hay alguien aquí arriba? Que nosotros lo vemos ahí ya Pero mi compañera se está cojonando un poco ¿Se oye otra vez? Sí Si hay alguien Ente o persona real ¿Puede dar un golpe? Me cago en ti ¿Qué hay? Quiero llorar Si hay ente o una persona real ¿Puede volver a dar otro golpe? Por favor ¿Puede dar un golpe? ¿Puede dar un golpe? ¿Puede dar un golpe? Por favor Hostia puta Tío ¿Te digo yo que se están oyendo golpes? Que sí, que sí Que lo estoy oyendo ¿Puede dar un golpe fuerte, por favor? Alumbra, alumbra ¿Puede dar un golpe fuerte, por favor? Es que se va acercando encima Sí, sí Adiós, nos vamos Lo que sea ¿Por favor?